Bueno, gracias Magia, muy buena tu recomendación. Siento que hoy... Perdón, te pido disculpas, me te tomamos la sección. No, yo estoy aprendiendo un montón, además siento hoy Pancho Ibañezos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sacando recuerdos. Historia hoy me parece impresionante. Tremendo, tremendo. Segunda recomendación para Imal, para ver en HBO Max, se escribe Primal. Sí. Se acaba de estrenar la segunda temporada de esta gran serie de animación creada por, de pie, D'Artakowski, creador de El Laboratorio de Dexter, de Hotel Transilvania, de Samurai Jack. Es un gran regreso porque la primera temporada data de 2019 y no existe nada como Primal. Es única. ¿Por qué? Que puede gustar o no. Bueno, te la voy a definir así. Es un documental crudo de National Geographic dirigido por Quentin Tarantino. Animado. Para que te des una idea de lo que sería. Una particularidad es que es muda. Es todo con banda de sonido, pero no hay diálogos en esa primera temporada. Y es lo más bello visualmente que se van a encontrar. ¿De qué se trata? Un cavernícola y un dinosaurio se quedan solos. Se quedan solos en el mundo porque de manera separada matan a su familia. Esta es la parte triste. Y la soledad hace que elijan convivir. Qué lindo el dibujo de portada. Es increíble. No, no, es increíble. Hace que elijan convivir con el único propósito de sobrevivir ante la permanente amenaza de la naturaleza. O sea, un cavernícola y un dinosaurio juntos peleando contra otros dinosaurios, peleando contra víboras, escapando de un maremoto, cazando jabalíes porque necesitan el alimento. Entonces es una serie de supervivencia, de aventura, pero con muchísima violencia. ¿Por qué? Como se imaginarán... Sí, la época lo requería. Exacto. La supervivencia requiere alguna violencia. Pero al mismo tiempo esa sangre, esas escenas son muy pictóricas. Es muy bella, no es realista la serie. Y eso hace que sea más digerible, que sea más amable de ver. Y uno está viendo un cuadro tras otro. Es casi agotadora de tan bella que es. ¿Vieron cuando a veces uno mira un cuadro y dice, me daña lo tan lindo que es? Cuánta belleza, sí, qué lindo. Es demasiado. Y este es un cuadro en movimiento que dura cuánto la serie. 22 minutos cada episodio. Ya es ley. Sí, bueno, pero más siendo animada, en general son más cortos. Son 10 episodios la primera, ahora empieza la segunda, ya hay tres. Tengo una pregunta para ustedes y es, si tuvieran que definir su personalidad con una especie de dinosaurio, ¿cuál sería? Mirá, yo tuve una etapa muy fuerte de dinosaurios coincidente con la llegada de mi primer hijo. Y era muy fanático, así que los tengo bastantes. Obviamente que el tiranosaurio rex, conocido a veces como el carnosaurio, es como el más violento y es el que tiene las escenas de acción. Nunca concilié con el triceratops, que no es un shampoo para la caspa, sino el que tiene como acá un escudo, el que tiene como formas irregulares. Y mi favorito siempre fue cuello largo, que es vegetariano. Yo traje, quiero que vean esta foto porque quiero decirles, ¿saben qué? Yo tengo mi propia especie de dinosaurio. ¿Cómo? El de Bowix. Tengo mi propia Mayasaura. ¿Mayasauria? Mayasaura. ¿Miley Cyrus? ¿Ese dinosaurio se llama Mayasaura? ¿Su descubridora se llamaba Maya? No, no sé, no, no, no. Tengo un dato bajado. No te lo quiero bajar. ¿Era celeste? Tengo dato bajachota. Es mi especie. Ay, qué padre. Se murieron los dinosaurios. No, no se podía decir bajachota. No, que no hay ninguna prueba ni confirmación ni nada de los colores. Todos los colores que le dieron, se los dio el ser humano para ponerle un poco... Es hermoso este color. Está vestido igual que Maylis Cyrus en el video que pasamos al principio. Ahí tenés. Ya se sabe, ya se sabe que tenían plumas, que eran de colores, porque antes se mostraba que no tenían colores. Plumas tenían lo que volaban. La cera de las aves. Igual que la grieta acá, eh. Mati, y los sonidos también son inventados. Todos inventados. No, las van a matar a Maya. Los únicos que se encontraron son huesos. Ahora van a decir que mil maneras de morir es mentira. Es mentira. Estoy cansada. Estoy cansada. Encontraron unos huesos. Bueno, pero enseñáme, dámelo. Los viernes son para tirarte, para pincharte el globo. Ah, es terrible. Mire, yo siento que es en vida porque ustedes no tenés un matatazauro. Exacto. No tengo matatazauro, no tengo matatazauro. No sea por eso. Hoy es Anosvaldo, tampoco es tu día, no es San Matías, así que... No, no es. ¿Qué más? ¿Qué otra mentira tenés para eso? Te pido disculpas, te metí la serie de los Larreta en el medio, te compliqué todo. A mí eso me gustó. Hoy aprendí, hoy aprendí. No, no, me parece que dejamos hablar de él y ya... Se pudo bajar del auto. El tema de los salchichas me dejó loca, ¿eh? Me gustaría saber cómo se llaman los salchichas. Me puso que eran Mar del Plata esa foto. Muy Mar del Plata, muy Mar del Plata. Bueno, advertencia no es apta para personas impresionables. Si no te gusta la violencia, no la mires, no es tu lugar, no es tu propuesta. ¿Podemos escucharlo? Había un segundo audio que no lo... Ya está, estamos jugados. Vamos, vamos adelante. Deja de ser sacerdote, porque fue al programa de Moria Kazan, a la cama con Moria, y dijo voy a hacer una striptiz espiritual. No, ¿cómo es eso? Y Casarito lo llamó y le dijo, vos no estás para esto. Gran cierre, gracias. Qué bueno que lo vio, ¿no? Vos no estás para esto. Qué importante que alguien te lo diga, que te lo mande. Señor Casarito. ¿Cómo lo usó esto Horacio en sus campañas? No, no, se la hacen las mangas guardado para el último mes. Pero me lo imagino a Moria Kazan diciendo, estoy entrevistando al sacerdote. Debe ser un striptiz. No, es que ya la serie de la nata ya no nos interesa. No, es que ya está, ya está, ya está. Momento ideal para verla, cuando crees que no tenés una vida fácil. Cuando crees eso, mirá esto que le pasa. Mirá lo que es luchar por tu alimento todos los días. Vos no tenés más. Te dafía capir del delivery. Valorar, valorar las cosas. Darte cuenta lo difícil que es todo, a veces es muy difícil. En serio, ¿eh? En serio. De verdad que es muy difícil. Que sí tengo electricidad. Mirá todo lo que tengo. Mirá que es una frase. Vea con el pelolazo. Una frase que repito habitualmente. No, es que lo ves y te angustias un montón por momentos, ¿eh? Y Majul la quiere definir así. Piso, con ese nivel de violencia, crispación e incorporando la palabra sangre. La definió perfecto. La verdad que sí. Bueno, voy a ver Primal. Me gusta en qué plataforma, que estuvo un poco... Está en HBO Max. Ya hay tres episodios de la segunda temporada para ver. Búsquenla. Y prepárense porque la tercera recomendación es muy extrema. Tengo Medical Hair porque me están preguntando insistentemente qué he hecho con mi pela. Qué sistema. Tienes saludable. Se ve muy saludable. ¿Lo quieren saludar? Lo pueden saludar. Es un tema recurrente. Así que Medical Hair tiene la solución. La técnica fue zafiro. Utiliza Medical Hair para microtrasplantes capilares, permitiendo la primera línea de tu pelo. Que soy el caso testigo donde irán viendo. Cada tanto voy a autorizar una cámara robótica de espalda para ir viendo el proceso creativo de cómo los bebés empiezan a crecer. Logrando ese resultado deseado. Cuando en Medical Hair dicen que tu pelo crece, siempre crece. Más info en medicalhair.com.ar y arroba medicalhairargentina. ¿Un pianito sensual?